Desde finales de enero tenemos a cruce desplazándose en un rango de precios bastante estrecho cuya amplitud se va reduciendo cada semana que pasa. O dicho con otras palabras, parece estar dando forma a un triángulo a priori de continuidad alcista. Si bien es cierto que hasta que el precio no confirme por debajo o por encima del mismo, nunca tendremos la certeza del lado por el que saltará. La perforación de la base del mismo podría servir para acercarle a los mínimos anuales o los 1.1097, mientras que la superación de la parte alta le podría dirigir a los 1.1534 y los 1.1680.